Ante la Fiscalía General de la Nación fue instaurada la denuncia por el delito de maltrato animal contra el instructor deportivo identificado como Oscar Coronel, señalado de matar de un disparo a un perro en el barrio Sicarárez de Valledupar. Este sujeto, quien además presenta anotaciones judiciales por diferentes delitos, le imputarán cargos en los próximos días. Bien, en efecto, el pasado fin de semana ocurre un hecho intolerante y bastante horrendo que tiene como víctima a un perrito de nombre Rocco y quien terminó lesionado en su cabeza, lo cual le produjo finalmente la muerte producto de la agresión que un hombre le hizo debido a que el perro le ladraba constantemente y al parecer eso motivó su acción indiscriminada que la hizo utilizando un arma traumática con la cual impactó con un proyectil de goma la cabeza de este perro, hecho que finalmente y lesión que finalmente le ocasionó la muerte. Este hecho evidentemente constituye una conducta delictiva consagrada en nuestro código penal denominada maltrato a los animales, que hasta el momento y según las informaciones que hemos recaudado al parecer va a ser un delito agravado, porque evidenciamos que se actúa con cevicia debido a la forma como el perro sufrió antes de morir debido a esa lesión tan grave que se le produjo en su cabeza. Bueno, ustedes han dialogado con los propietarios del animal, ¿qué han dicho? ¿Era primera vez que se registraba esta situación o ya esta persona había tenido algún inconveniente por el animal? Lo que indican los dueños del animal es que el agresor ya había tenido ciertos episodios con el perrito al parecer no gustaba de que constantemente le ladrara y el pasado fin de semana con una frase bastante discriminatoria le dijo hoy es tu día, tomó la determinación de utilizar un arma traumática y finalmente causarle esta lesión es decir, ya venían episodios anteriores de afectación sobre este animalito por parte de este sujeto quien no resistía o no concebía que el perrito le ladrara cada vez que pasaba cerca de la vivienda donde el animal habitaba. ¿Qué se sabe del responsable? ¿De pronto presenta algunas anotaciones judiciales? Bien, en el ejercicio investigativo evidentemente vamos a andar en eso al parecer sí registra unos antecedentes penales producto de una sentencia condenatoria reciente por violencia intrafamiliar agravada igualmente hemos evidenciado que registra una denuncia por constreñimiento ilegal con una pareja hecho que también tiene ocurrencia reciente de igual manera al parecer hay también unas lesiones personales, un fraude procesal y todo eso es materia de investigación para proceder seguidamente por parte de la Fiscalía a erradicar una imputación o eventualmente a solicitar una orden de captura y una imposición de una medida de aseguramiento en contra de esta persona eso es parte del ejercicio valorativo que estamos haciendo en este momento toda vez que la denuncia fue formalizada solo hasta ayer domingo y continuamos en el recaudo de elementos materiales probatorios. Háblenos un poco de la sentencia de este delito de maltrato animal y si aquí en Valledupar hay antecedentes con alguna pena o con algún hecho que haya sucedido en contra de los animales. Bien, si ya hemos tenido casos llamativos de la misma connotación del que estamos analizando en este momento hemos tenido un episodio donde un sujeto violaba una perrita y ya se le hizo la imputación se encuentra en este momento adelantando etapa de juzgamiento tenemos también a otra persona que decidió matar los cachorritos de una perra porque atentaron contra su hijo menor de edad y también en este caso la Fiscalía produjo la imputación ante los jueces de control de garantía y el caso avanza en etapa de juzgamiento para obtener unas sentencias de carácter condenatorio y así hay muchos que puedo destacar en donde de acuerdo al direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación hemos priorizado el maltrato animal y para ello se ha creado una unidad especial denominada GELMA que se encarga precisamente de ventilar este tipo de comportamientos y de actuar contundentemente cuando las personas deciden atentar contra cualquier animal importante destacar a la comunidad que estos delitos lastimosamente tienen una pena extremadamente baja evidentemente cuando vamos a la ley encontramos que la pena mínima de este comportamiento del maltrato animal parte de los 12 meses de prisión lo que indica que es casi que imposible solicitar una captura o incluso llegar hasta la imposición de una medida de aseguramiento porque la ley no lo permite en tanto que se exige que por lo menos el delito tenga una pena mínima de 4 años de prisión cosa que no ocurre en estos casos no obstante la Fiscalía continúa con el ejercicio investigativo el ejercicio acusatorio y en estos casos no va a haber impunidad porque vamos a actuar tal como lo establece nuestra misionalidad bien lo que tenemos preliminarmente es que responde al nombre de Oscar Coronel una persona que al parecer es instructor deportivo de gimnasio que también tenía una fundación donde se mostraba como un inspirador y un motivador de personas y muy a pesar de ello vamos a actuar con contundencia porque aquí lo que interesa es lo que le sucedió a Rocco que no podemos seguir permitiendo en contra de nuestros animales ni en contra siquiera de cualquier persona entonces vamos a actuar con contundencia y por eso la Fiscalía muy prontamente va a hablar con resultados Medanimalista de Valledupar los invita este miércoles a las 9 de la mañana a la Plaza Alfonso López debajo del Palo de Mango un encuentro por Rocco vamos a rechazar estos actos de maltrato que están sucediendo en nuestra ciudad y vamos a pedir justicia para Rocco rechazo total el caso ocurrido en el barrio Sicarare contra un canino llamado Rocco una persona porque el perro creo que lo ladró varias veces sacó una pistola traumática y le ha disparado en la cabeza causándole daños en el cerebro y así la muerte la ley 1774 del 2016 dice que ellos son seres sintientes este caso lo rechazo El ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el Instituto Cardiovascular del Cesar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!